Hola amigos, hoy fue otro video más aquí con mi mamá y tío. Porque si no fuera por él, pues no sumo nada a nosotros acá en este mundo, ¿verdad usted? Este, pues hoy estamos aquí muy contentos, muy felices, ¿verdad ustedes? Ya que pues a veces uno pues se alegra porque hay, bendicen a otras personas. Espérame, pues pues porque vieran que como me molestan. Ya pues ya estoy viendo eso de comprar tela para poderles hacer un círculo. Solo a ellos porque si dan bastante, que hacer so bastante. Ya ahorita voy a sacar a vender unos porque la verdad es que son muchos y ya entran mucho a la casa y me entusian y todo eso. Entonces pues a veces hacen mucho huella. Entonces ahorita les dije al ángel que les dé comida para que pues no estén haciendo mucho huella, ¿verdad? Porque hay personas que les molestan. Ayer yo voy a vender uno. Sí, ya vendí uno ayer, ¿verdad Daniel? Pues hay personas que les molesta bastante el ruido de los animalitos, ¿verdad? Pero sí es que a veces a mis familias me molesta que estén ahí y me alteran un poco los negros. A lo que hago es tirarles conmigo allá ellos bien llenitos. Pues se van para allá, más para allá donde hay más espacio, ¿verdad? Bueno, pues como les venía diciendo, estamos aquí muy contentos, muy felices, ¿verdad? Porque nosotros pues nos ponemos contentos de que apoyen a alguien más, a otra persona, ¿verdad? A ustedes porque la verdad es de que pues hay personas pues que a veces no conocemos ni nada por el estilo, ¿verdad? Nos apoyan. Pues yo les agradezco de todo el corazón, ¿verdad? Que nos apoyen. Aún sin conocerlos, pues ellos nos apoyan, ¿verdad? Y pues ya a las personas pues le han tomado mucho precio a mi tío, ahí están diciéndoles que sí, sigue apoyando allá. Que no les tires mucho, mi hijo. Sigue apoyando allá, que el intuitivo es muy buena gente, es un don, este, muy respetuoso y todo eso, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Y la verdad es que él aquí pues lo que yo le doy a veces, el rato comía, pues eso que me ganaba pulso. Pero pues hoy mi tío fue muy bendecido el día y ahora, tío, porque yo era una persona que le mandó, este, una su ayuda, ¿verdad? Para que usted pudiera ayudarse en lo que usted pudiera, ¿verdad? Pues esa persona dijo que no se le mencionara nombre, pues porque a él no le gusta que es un suscriptor. Que hable mencionando su nombre, ¿verdad? Solo va a su sobra, pues, que le entregara la ayuda a mi tío y ya pues él que mirara en qué lo iba a ocupar, ¿verdad? Lo que él necesite, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, uno, uno, dos, tres, trescientos, tres, cuatro, cuatro, cincuenta, acá hay diez, cuatro sesenta, acá hay cinco, cuatro sesenta y cinco, y acá hay cuatro sesenta, cuatro sesenta y nueve. Aquí está, aquí está el total, aquí le entregó el recibo para que usted vea el total y lo que se le entregó, para que seamos que se mojó un poquito el papel. Gracias, gracias a él, es un amigo de aquí, de acá de Guatemala, pero no está aquí. Sí, pues a él también, pues, ha hablado con mi tío, por medio del canal. Por medio del canal, se dio cuenta que yo estoy vivo, entonces le llamó un tío. Sí, un día, un día, un día, un día, un día, un día y alegr Travel. Y yo pensé que me dijo que ya estás muy alto. No, 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 no. Estoy vivo, le digo, ah, ¿qué tal, cómo estás? Y por el canal de la idea, que se dio cuenta que yo estoy vivo. Entonces estuvo hablando un buen rato conmigo Gracias por acordar de mi Pero ayer en la tarde Me dijo te voy a mandar Con tu sentadita Me salgo Gracias Y ahora Que me está entregando dinero Entonces Gracias a Dios Ese gran amigo Que son amigos Muchos dicen que no hay amigos El amigo traiciona El mejor amigo Pero esa persona Ya tiene su santa Y él me dijo Que te voy a mandar con tu comer Gracias a Dios Ese dinero me lo mandó Es un amigo especialmente Que acá de Guatemala Es conocido a mi Y por meses con algo Yo a salir aquí Entonces Él se dio cuenta Que yo estoy vivo Entonces por eso Es que me mandó Te dinero Para comprar algo Y gracias a ese buen amigo Y es amigo de corazón Hay amigos Que son amigos Lo traiciona a uno Él no Es una persona De derecho De tantos años Nos conocemos Pero por eso Están Nos están apoyando Gracias a ese gran amigo No le dio un nombre Que me dijo Que no quiere Que le da el nombre Sí pues Gracias Él Ella tiene rato Está por ahí Está ahí Que que en florida Estaba Supuestamente No me estoy mal Pero me dijo Que te sirve ese dinero Que puedes ayudar En algo Y gracias a mi sobrina La ya por el canal Dice yo A ver de mi Siempre Si es que Un día Dice pues Que nos vio Haciendo un video Donde usted estaba Platicando Y lo reconoció Entonces dice Con esa duda Pues me llamó a mí Que si usted era mi tío Yo le dije que sí Y me preguntó Por su nombre Y todo Yo le dije Que si era usted Ah mire Pues quiero hablar Con él Pero como eso De que su teléfono Suyo No sirve mucho Y que Se le trajan Las llamadas Y todo eso Entonces yo esperé Y le dije Pues que llamara Por la tarde Que por la tarde Viene usted a cenar Ajá Vaya está bien Llamó por la tarde Y ya vino usted aquí Pues se comunicó con él Lo saludó Y todo Y verdad Y pues ahí está Pues se conocen De hace mucho tiempo Pero como dice usted Desde jóvenes Cuando eran patojos Se puede decir Ya luego él se fue Y pues se sigue acordando De usted Uno siempre va Agradeciendo El gran amigo Porque es ese amigo Yo no pensaba Si él me mandaba Un aporte de dinero Pero gracias a Dios Y él le tocó su corazón Y gracias El canal de la IACA Por me están viendo Por todos los amigos Que me vienen por ahí Y me están viendo Porque yo estoy Estoy con él Y lo estoy apoyando Y gracias a ese amigo Que me mandó este dinero Lo agradece mucho Y yo no lo voy a pagar Pero está Dios lo va a bendecir Grandamente Dios le da su salud Para seguir trabajando Él Y que no le pase nada Yo siempre lo agradece mucho El amigo Es un gran amigo De confianza Nos trabajamos con él Cortando caña En la finca Andaba muchas veces con él Y la buena y la mala Ahí en Rania Ah, ha cortado caña ¿Cuál? Sí, fuimos cortando caña Porque usted antes Iba a la caña No iba a cortar caña Me gustaba Pero ahora ya de grande Ya no fui También ha ido a Regarra A la Mananera También va Ha sido despejador De Mananera Podero también Sí, fue poder Y tampoco Yo fui ¿Cabe bastante trabajo Si usted Sí, bastante Ande ¿Cuántos años Haciste ahorita? Ande Los 70 Ahorita En 2024 Como el 60 En el 25 de junio Ah, tiene 59 Entonces 59 Ande Los 60 Y ese por ese amigo Que me dio a conocer Y con él Estuvo Ya Y yo también Nos conocimos con él Desde que tiempo Ah, también Estuvieron en el ejército Sí, estuvimos Dando con él Y por eso Son buenos amigos Entonces Por eso es que Él nunca me dio la espalda Como amigo Me reconoce Como gran amigo No, como hay amigos La traicionan aún Le da la espalda Le van a poner A la espalda Esos no son amigos Muchos dicen Que no hay amigos Solamente Dios es amigo Pero no Pero si hay Y todos ustedes vienen De los dos amigos Esa me hagan bendición De Dios De un montón Hay más Y algunos Que sí Conoce mi tío Pues más que amigos Son a veces Son tres No, pero hay Hay que son amigos Pero son como familia Como hermanos Aún ni llevando La sangre de uno Pues uno les Lo que tal vez Hay una familia Que quiere más El amigo al otro Que la familia Exactamente Y entonces Usted dice Que tal vez Se quieren como hermanos O amigos Y todo eso Y siempre Y se lo hermoso Mire que Lo vio me olvidando Que se cae con la hueá Cera Que este es Chepe Dice que el rico Sí Y otra cosa Como le digo Es un gran amigo Yo lo respeto El amigo De tantos tiempos Estar por ahí Y gracias por los panales Él se dio cuenta Que yo estoy vivo Entonces gracias a Dios Y con ese pendiente Dice que dijo No, yo voy a Voy a llamar Y pues Tomó el número Y hasta que decidió llamar Y pues Yo dije Pues sí que era usted Porque la verdad Y la verdad Gracias a Dios Que se le acuerda A los amigos A uno Y pero yo no No me calles decir Dios le paga a él Todo lo que me dice Todo lo que me está mandando Y granos amigos Tuvimos Como deja dicho Tuvimos En la buena y la mala Combatientes en la guerra Cuando en el tiempo De 17 A la fuerza Para que no anduvieran De vagos Como Se mira ahora En estos tiempos Yo le pido mucho a Dios Porque igual Tengo dos hijos Y a usted Lo vinieron a traer Pero si le toca Tiene que uno Pues ir viendo O está condenándolo Porque si no Se descarrilan Tanto como las sembritas Y tanto como los varones Y a veces Y es bueno juzgar Porque a veces Por juzgar Uno mismo Condena A veces Yo solo miro y todo Pero de mi modo Uno piensa En mis hijos Más adelante Que va a pasar Pero siempre Hay que pedirle mucho a Dios Para que le dé sabiduría A uno Y saber educar Y guiar a sus hijos La verdad es que Aquí nadie es perfecto Como padre Cometemos errores Como hijos Igual A veces Le damos dolores de cabeza A nuestros padres Pero a veces Igual Siempre son cosas Que tienen que pasar Bueno Yo le agradezco mucho Al suscriptor Que le mandó Al amigo de mi tío Que Diosito Lo bendiga Que se lo multiplique En salud Y en su trabajo Donde quiera que se encuentre Saludos Bendiciones Y gracias pues Por mandarle la ayuda A mi tío Porque yo me siento Muy contenta Muy feliz Que ayudaron a mi tío Yo le agradezco mucho Y pues también Me ayudó a mi Porque igual Pues hice el video Le agradezco De todo corazón Que Dios lo bendiga Gracias Sí Que Dios lo bendiga Y pues que Yo le agradezco Porque la verdad Es que pues Como bien dice Ya 460 quexales Ya eso es un gran dinero Casi lo de Una semana ¿Verdad ti? Más de una semana Aquí ganamos Solo Ganamos Solo Por día Si en las parcelas 60 quexales Cuando hay trabajo ¿De el día? ¿De las 6? Para medio día Entonces La semana Estamos ganando 360 ¿Alguno que para 60 ¿Alguno que 50? Y el trabajo Pues a veces Es algo duro No y ahorita No hay mucho trabajo Es casamente Sí porque estamos En tiempo de agua No hay trabajo de misma No hay Pero con este dinero Uno se siente feliz Ya cuando llegue el tiempo De cortar caña Ahí se va a ir usted a trabajar Ya no le dan ¿Por qué? Por su canilla Por la canilla A dos años Lleva ya de que no va Tres años Que no corte caña Yo Tres años Tres años Ya Tres años Ya no Porque Este Él por la canilla Los clavos que tienen La canilla Y como Él le hace así Para caminar Ya no le quisieron dar Porque él quedó Como cojo Por los tie Por los accidentes Que tú Ya no le dan Trabajo en las fincas Ya no Ya no le dan Pero como bien decía Alguien por ahí Come en las hormigas Nosotros también Tenemos que ver Que hacemos Para el primer Bueno entonces Por acá Vamos a ver Este video Si así es Saludos Felicidades para todos Adiós